No tiene derecho a defender la integridad territorial. ¿De cuándo acá, pedazo de canalla? Díselo a los alemanes, díselo a los polacos, díselo a los franceses, a ver qué te van a decir. Yo, lo primero, por tanto, es, ¿este documento, la pregunta, este documento va a ser extensivo a todos los países de la Unión Europea o solo a este desgraciado país? La verdad es que, señoras y señores, el presidente Sánchez es el presidente de los enemigos de España sostenido por terroristas y traidores, que tiene cuatro rasgos esenciales. Primero, una felonía sin límites, como estamos viendo. Una vileza moral también sin límites. El atropello de los derechos y las propiedades de las demás y el desprecio sistemático de la Constitución y la ley. Esto es este sátrapa que se ha hecho con el poder. Todas las leyes y todas estas cuestiones han sido sustituidas por su despótica voluntad, que es la única ley que este miserable admite. Pero aquí sí digo una cosa. Mañana se van los manifestantes, que espero que haya más de un millón en Colón, lo que deberían hacer, y así se lo he dicho a Rosa Díez y alguna otra persona de Vox, lo que tenían que hacer desde ahí, ir a Moncloa y cercarla a Moncloa, porque eso sí que tendría repercusión internacional y repercusión mediática, sobre todo cuando al día siguiente se va a... ¡Suscríbete al canal!